¡Suscríbete al canal! No lo sabéis esto, pero hacemos así Hacemos pam, pam y listo ¡Ahora sí! ¡Sí! Hemos conseguido Cuatro cartazas en el Ring Domination De esta semana pasada Y en este mismo día que estáis Viendo ya el vídeo, ¿vale? Habrá empezado El nuevo Road to Glory Pero el individual Yo estoy grabando esto el lunes de esta semana ¿Vale? Este es el evento por equipos Que vamos a ir a muerte, ¿vale? Estamos aquí en el equipo Vamos a ir a muerte en A por este Césaro, ¿vale? Porque como nos lo dieron la semana pasada el Césaro Vamos a ver qué nos toca, ¿vale? Vamos a ver qué nos toca, como la semana pasada nos lo dieron Por el calendario Si llegamos a este lo conseguimos pro gratis Este se intentará llegar, pero yo no creo que lo consigamos Así que yo me quedo contentísimo Si conseguimos este Césaro, así que vamos a ir A tope, ¿vale? Pero bueno Esto lo he dicho, ¿vale? Lo vais a ver en este vídeo Pues sinceramente no sé cuándo lo vais a ver, pero Veremos cuál es el Road to Glory, haremos directo como siempre El fin de semana, pero lo que me interesa A mí ahora mismo es, vamos a hacer algunas partiditas Ese rollo el Ramble porque me interesa mucho, me gusta mucho Pero estoy en un King of the Ring Y ojito cómo vamos con el King of the Ring, ¿vale? He conseguido pasar a semis Y aquí seguramente me vaya a quedar Me queda solo una partidita Me han pegado una paliza Este hombre es demasiado, ¿vale? O sea, este hombre ha quedado primero en el ranking No puedo enseñaroslo ya, ¿vale? Pero este tío ha quedado primero en el ranking Yo he quedado tercero, creo, o cuarto A ver, no, no se puede ver resumen, sí Me ha pegado una paliza, ¿vale? Tiene muchísimas cartas mejores que las mías Así que yo me quedo hasta aquí ¿Qué pasa? Me quedo en semifinales Semifinales, ¿qué me dan? Semifinales me dan dos cartas fortalecidas Me hubiera molado una Erite Pero ¿qué le vamos a hacer? Me dan dos fortalecidas ¿Tendré suerte y me tocará una tía o no? Veremos, ¿vale? Esto lo veremos dentro de una horita y media Porque será Acaba esta lucha, ¿vale? En media hora me ganará Y tendré que esperar una hora más Para que me den las, las esto, ¿vale? Las cositas, las cartitas Esto lo voy a grabar luego al final, ¿vale? Cuando acabe el vídeo Pero para empezar vamos a echarnos unos cuantos Royal Rumble Porque estoy en el momento de conseguir cartitas Ya para mejorar, ¿vale? Tengo ya Mira, lo quiero enseñar antes de que nos metamos Quiero que veáis viendo mi progreso poco a poco Así que me interesa, oye, ir subiendo vídeos Aparte también en el directo ¿Vale? Seguramente, o bueno Si es un vídeo extra puede que hagamos Fijaos, ¿vale? Cuando pulsamos esto Así nos sale esto No sabemos nada Cuando suba el vídeo Probablemente ya se sabrá ¿Vale? Probablemente ya se sabrá Pero Pero Se sabrá el día 3 exactamente ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué no aparecen 10 de sesión así diferentes? Eso vas a ver el día 3 Yo estoy grabando esto el día 1 Insisto Veremos Si veo que es muy importante Haré un vídeo aparte Si veo que no Puede que lo meta dentro de este vídeo ¿Vale? Puede que haga un corte Y explique cómo funciona el resto Pero Si veo que no Pues lo dejaremos La cosa es Tenemos aquí combinables Al jugar Aquí como podéis ver Más de 400 partidas Me han dado una carta de mi nivel Como mi nivel es élite Me han dado un Eric Rowan Aquí lo tenéis Yo ya tenía un Eric Rowan Porque lo conseguimos en el anterior Road to Glory por equipos ¿Vale? Aquí está Lo conseguimos Y lo estoy subiendo ahora de nivel Tenemos aquí a Eric Rowan a tope Tengo a esta tía Que nada más acá Be King of the Ring Lo voy a hacer pro ¿Vale? Y estoy subiendo este a tope Aparte Quiero ponerme a tope Mira como podéis ver Aquí Vámonos Aquí en salvaje Quiero subirme ¿Vale? En cuanto a partidas A Césaro ¿Vale? En cuanto a partidas A los dos Eric Rowan Y así podré Hacer la fusión Luego tenemos Charlotte Que la tengo ahí por tener Y Emma ya la tengo en pro Gente Ya tengo Emma en pro Me falta subirla de nivel Estas dos ya están a tope Todas Y voy poquito a poco Por eso quería enseñaros Aparte estáis viendo Aquí en el vídeo Tenéis un nuevo overlay Y lo que voy a hacer Es a partir de ahora Cada vez que subo un vídeo Pondré mis mejores cartas Siempre aquí Las cuatro mejores cartas Quitando las tías O si veo que encuentro Un hueco para poner las tías Lo pondré ¿Vale? Así que tendréis Estas cuatro Que son actualmente Las mejores cartas Que tengo yo ahora mismo Estoy en Elite Plus Plus Aquí tendré una pro Y ya está ¿Vale? Tendré esto De momento en Elite También tengo estas dos Que las he conseguido En el anterior evento Jugando a muerte Así que oye Mira vamos a jugar uno Vamos a ver si ganamos esta Con nuestras mejores cartas ¿O qué? Vamos a intentarlo ¿No? A ver si hay suerte El kick of the ring Que en cuanto se acabe También podré juntar a Alexa ¿Vale? Y la tendré pro Pero de todas formas eso ¿Vale? En cada vez que tengamos una Las mejores cartas Cambiaré el overlay Y pondré las mejores Mira Voy a intentar meter las tías también ¿Vale? Voy a meterlas por algún lado ¡Ojo! Vamos contra John Cena Con carta de Rixual Con dos cojones Claro que sí hombre Tenemos ya tres cartitas De WrestleMania 33 Mola mucho ¿Vale? Mola mucho porque Llevo un mes ¿Vale? Llevo solo un mes jugando Y esto es un Me he pegado un viciote insano Vamos a meterlo todo a esta tía No creo Oh mira si la gano Perfecto Me he pegado un viciote insano ¿Vale? O sea que Yo creo que Vamos merecidísimo esto Todo esto que me estoy sacando Tenemos tres Reselvenias Y próspera de la cuatro A este le gano seguro Ojo Ojo que me ha metido Que una de carisma No me gana No me gana No me gana ¡Vamos ahí! Grande vice Sí señor Dos uno hemos ganado ¿Vale? Aunque esta me gane Que no me va a ganar ¿O sí? A ver A ver A ver A ver ¿Me gano o no me gana? ¿Me gano o no me gana? ¿No? Tengo dudas Oh me ha ganado Me ha ganado Bueno no pasa nada Dos uno Hemos ganado Hemos ganado ¡Josira! Ahí estamos Perfecto Victoria Victory Estas puntuaciones No sirven de nada ¿No? Bueno lo que me dijisteis Era que si estás en el top 50 Y toda la historia Me da energía Si estás en el top 50 Y demás Me dijisteis que te dan monedas Pero vamos Ya os digo yo Que no voy a llegar Ni de coña No voy a llegar Ni de coña Al top 50 Eso vamos Ni lo penséis Pero va Venga Vamos con Royer Rumble Porque quiero conseguir cartitas ¿Vale? Y aparte Quiero conseguir Esto que estáis viendo En cuanto llega 6.000 trofeos Quiero los dorsos De John Cena Los quiero Los quiero Y los quiero Los quiero a muerte Gente Así que bueno Voy a intentar ¿Vale? Bueno voy a intentar No voy a seguir jugando Y cuando las consiga Pues me las pongo No me gustan nada Las que tengo ahora Esas de triple H Que me han puesto Así que ni las he puesto ¿Vale? Me voy a poner las de You can save me Si señor Con dos cojones Y bueno pues eso ¿Vale? En cuanto acabe Yo obviamente Voy a acabar de grabar el vídeo Lo que haré será cortar Y luego cuando consiga Cuando acabe El King of the Ring Grabaré Aparte también La pantallita A ver que cartas me tocan ¿Vale? Veremos que me toca luego Eso será dentro de ahorita y media Vamos a empezar Metemos aquí a Deep Brian Kendrick Le falta el D en el juego A ver que empezamos Tengo cartas muy buenas Para el Royal Rumble Y suelo ganar Casi siempre ¿Vale? En el 80% de las veces Lo gano Si o si Así que voy bien No me puedo quejar Vale va Empezamos Tenemos por aquí Carisma Tenemos resistencia Perfecto La potencia Nos la dejamos por al final Que nos la demos cascado Venga va afuera Que ha listo de aquí A tu casa Si señor Vale va Metemos ahora Resistencia Mira tenemos velocidad también Me gusta Así que aguantamos dos más Con Deep Brian Kendrick Mira este obstinario Ni lo he subido la verdad Lo conseguiré en el anterior Road to Glory Y ni me lo he subido sinceramente No me la quiero gastar Mira es más La quiero sustituir ya ¿Vale? Así que vamos a gastarnos Este fuera Vale vamos a gastarnos Lo este a tu casa Perfecto Coffee Coffee pro eh Ojo con Coffee pro Nos cascamos ahí Y nos cargamos con Eh Rhino Lo destruimos completamente Por supuesto Listo Vale va Tenemos ya también a Ken Sandbro Que es la carta más potente Actualmente en mi mazo Este fuera Bueno va Estoy subiéndome ahora mismo Pues eso vale Todos estos élites Quiero subirlos todo lo que pueda Poder hacerlos en pro Y voy a subir bastante de nivel con eso Pero claro necesito cartas amigos Necesito cartas En serio Me va a obligar a gastarme Prefiero no quiero gastarme a Ken Sandbro De verdad O sea quiero aguantarlo Mira John Cena élite Yo quiero un John Cena élite Así tío Que cabrones Pobrecito Le voy a paliza Le voy a pegar con Ken Sandbro Lo va a hacer uno así Lo va a hacer un Y lo destruye Quiero un John Cena Reselmania 33 Gente yo no sé cómo decirlo ya Quiero uno Quiero uno Espero que lo saquen en un evento Que voy a matarme Para conseguirlo De verdad Quiero un John Cena Reselmania 33 No me importa si Puedo hacerlo pro o no Quiero uno Y poder ponérmelo tío Joder Y poder jugar siempre con él Ay Dios mío Vale va Carisma Venga Big Show A tu casa Perfecto Este Baron Corbin Creía que lo había subido a tope Y mentira Este Baron Corbin Lo tengo a nivel 30 Y creía que lo tenía a nivel 40 Tengo muchas cartas Que subir de nivel De verdad muchas Y todo el rato Me van saliendo más Y más y más No hay manera de parar Yo quiero Establecerme un momento Vale quiero Llegar a un punto Que no existe mejores cartas Porque son mejores Las que tengo yo Y poder Eh Quederme tranquilo Y empezar a hacer fusiones Vale quiero a Lana Quiero a Lana Lana La quiero La quiero sí o sí Vale a Lana Al igual que John Cena Tío Quiero esas dos cartas De verdad Así que la fusión es fácil Tengo que hacerlas El problema es que Para hacerla Tengo que gastarme Eh Muchas cartas Para hacer las fusiones Y en cuanto Tenga más Tranquilidad y demás Haré un vídeo De cómo poder hacer fusiones Decentes y demás Que he estado leyendo Y me parece muy interesante La cosa es la siguiente Si no puedo Hacerlas No puedo enseñaroslas Así que bueno Pues eso es Vale O sea necesito primero Desbancarme Estar tranquilo De todas las subidas de nivel Que es lo que me interesa Ahora mismo Que es subir de nivel Le hemos ganado 10-0 No sé si os habéis dado cuenta O sea Que paliza Le hemos pegado Bueno pues eso Quiero centrarme Primero en subir Todas de nivel Vale Todas No todas Pero todas las cartas Que yo tengo hasta el momento Que llega un punto Que no pueda conseguir mejores Durante un tiempo O un menos Y poder hacer fusiones Vale Es lo que yo necesito Venga Bandarroos por aquí Perfecto Fuera Recordad Estoy en un emulador Os voy a poder decir el nombre Pero me lo preguntáis muchos El emulador se llama K.O. Player Vale Kevin Owens Player K.O. Player Tal cual No lo voy a decir 70 millones de veces Pero mucha gente me lo pregunta Aparte como siempre tendréis Oh no mira Ultra rara En fin de semana tendréis directo Como siempre Anda mira Super rara Imaginaos ahora me toco otra Imaginaos Me ha pasado muchas veces Consigo una Pillo el centro Y me toca siempre O casi siempre una de estas Vamos a ver Va Vamos a vernos otra base Otro rollo de ramble Me apetece conseguir cartas Para de verdad gastármelas Lo que estoy haciendo es Aparte las normales Las estoy convirtiendo todas en pro Tal cual Sin subir de nivel Ni nada No quiero gastarme Otras cartas Para mejorar las otras Lo que yo creo que necesito es Eso Conseguir cartas Juntarlas Pro Vale Al nivel cero Está mal Pero como las voy a gastar Lo que hago es entrenar los luchadores Con eso Es mucho mejor Tener una pro Que dos normales Vale O sea por ejemplo Una común Pro Tiene más experiencia Que dos comunes normales ¿Me explico? Vamos a empezar con Finn Balor Mi primera cartita favorita Y está a tope Y de momento no me la voy a quitar Hasta que tenga un John Cena Por Dios O alguien que me guste mucho Pero Finn Balor Está inmortal Si señor Vale va perfecto Carisma fuera Tenemos por aquí potencia Vamos a gastárnosla Tenemos ya también a Demis Tenemos una carta fuerte Porque este nos va a echar Con 6 más Seguimos fuera Que cabrón Seguimos hecho kill ¿Eh? Que mundo que lo destruye ¡Destruyelo! Vamos Demis Revientalo Mamiya Encima pone potencia ¿Sabes? Perdonad por las motos de fuera Pero este país es así Eh, 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 eh Venga va Fuera potencia Muy bien Tenemos velocidad Tenemos carisma Vamos venga A saco A muerte Vamos a gastarnos Vamos a exprimir a Demis Todo lo que podamos Ojo este Randy Orton mola ¿Eh? A ver, a ver Venga va Velocidad ahora Vamos a exprimir a este Y luego pondremos potencia Tengo 25.000 ¿Quién me diría que dentro de un mes? ¿Vale? O sea llevo casi Llevo mentira Llevo un mes ¿Vale? Más o menos un mes Un mes y días ¿Vale? Y días ¿Quién me diría, tío? Que tendría estas Pepino de cartas ya En nada Sin gastar ni un duro Sin gastarme ni un duro Las monedas que veis Ya lo sabéis perfectamente Que estas no son mías Son de 2K Me las dieron Y ya está A ver, a ver Volencia Va, velocidad Vamos a gastarnosla Y luego tenemos Si aguantamos Metemos a Xavier Ah, no aguantamos Qué pena, tío ¿Contra quién perdemos? ¿Es Bo Dallas? Contra Bo Dallas, tío ¿Pero quién me quiere? Por Dios ¿Cómo puedo perder contra Bo Dallas, tío? Ay, Dios mío La futura hermana Abigail La futura hermana Abigail Vale, va Resistencia por aquí No la hemos cargado Perfecto Potencia Ojo, tenemos aquí en Samrock Ya no me tira nadie, gente Ya no me tira nadie de aquí, hombre Por muchos AJ Styles que me pongas No me tira ni Dios Listo, va Por aquí Carisma Venga, y ahora tenemos ya Potencia y resistencia Estaría bien en velocidad Pero no quiero gastarme aquí en Samrock Obviamente Mira, un Saberwood Pues mira Saberwood por Saberwood ¿Sabes? Las gallinas que entran Por las que salen No, mira Vamos a gastarnos esta Vale, va Ahora metemos en cuanto nos gane este Que nos va a ganar ahora Ojo, mira este nombre en Kendrick Ojo, eh Lo tiene a tope Pero nadie puede Contra aquí en Samrock Que en Samrock Lo coge y lo revienta Directamente con su puño Míralo, míralo, míralo Y ¡Pam! A tu casa Ken Samrock A tu casa Vayan Kendrick A tu casa A tu casa A ver, tenemos resistencia Resistencia, potencia Vamos a meter esta Si lo aguanta Perfecto A ver Vale, perfecto Jericho, fuera Vamos a ver si hay suerte ¿Tengo suerte o no? Meto otra resistencia, eh ¿Lo aguantarás o qué? 19.000 No, no lo aguanta Es más Voy a perder esta Y Si pilla resistencia Le gano, eh Ah, resistencia, resistencia, resistencia ¡Ah! Qué pena Bueno, no pasa nada Tiene tres puntitos Quería hacer un perfect también Pero no da igual He ganado Eh... Seis a tres No pasa nada Ojo, él tiene fin valor elite Qué chulo, tío Cómo mola con la chupita ahí Hemos ganado Que es lo que cuenta Es lo que importa Sí, señor Venga, vamos Aquí a tope 11 Eva Marie por aquí Nada Vamos a ver Va, me toca una rara o qué Siempre, eh Llevo mucho Llevo bastante un... Bastante reseteo Sin que me toque... Mira, ahí está Bastante reseteo Sin que me toque una interesante, eh Siempre legendaria Épica Todo el rato lo mismo De survivor para arriba No me ha tocado ninguna, eh Mira, ultra rara Antes lo digo Pero es que es otra chusta, ¿sabes? O sea, son chustas Ahora mismo Sé que hay gente Que acaba de empezar Y dice Oh, una ultra rara Ya quisiera yo tener una ultra rara Pero bueno, vamos a ver Yo he pasado por lo mismo que vosotros, gente Yo he pasado por lo mismo que vosotros Pero claro, hemos llegado a un punto Que no me interesa ya Esas cartas Me explico O sea, ya esas cartas Lo que hago es Juntarlas Y gastármelas Combinable, va Venga Tenemos por aquí esto Y lo que hago es lo siguiente Estas están bloqueadas Y son impasables, ¿vale? No permito Utilizarlas para otra cosa Pero estas sí O sea, esas las tengo Para el Road to Glory ¿Vale? Son obligadas para mí Tal cual O sea, esas no las puedo gastar Para nada Aquí están Y esta está bloqueada Así que no la podemos utilizar Listo, listo, listo ¿Tenemos alguna rara por aquí? No, estas están bloqueadas Porque las utilizo yo Fortalecidas Luego tenemos estas Vale, va Venga Cartas generales Tengo esta La tengo de mis también a tope Brian Kendrick Lo estoy subiendo Todas estas están a tope ¿Vale? A tope, a tope Me falta subir por esta Estas dos a tope Esta me falta subirla Pero porque creía que estaba al 40 Luego esta a tope A tope 35 de 40 Y aquí estoy subiendo a este tío Me queda poquito también 35 de 40 Pero quiero subir a este antes Porque me viene mucho mejor a mí ¿Sabéis? Lo que os digo Uy Aquí Me viene muchísimo mejor a mí Subir a Eric Rowan Que a Ember Moon De momento Ember Moon me va bien No me voy a quejar Ya la subiré Cuando consiga también a Alexa Pro Y demás Mira casi subo a 36 Voy muy lento De verdad Voy muy lento Pero tampoco me quiero gastar cartas ¿Sabéis lo que os digo? Vale va Nivel 36 Perfecto Vamos a ver lo que nos dé Yo me gasto lo que nos dé ¿Veis? Las fusiones y demás No las quiero tocar de momento De verdad No quiero gastármelas para esto Aquí está André Yaren Voy rascando Voy rascando Poquito a poco ¿Vale? Voy muy poquito a poco Pero es lo que hay Súper rara nada Que es la fusión Y ultra rara la que me ataba De tocar Que la vamos a poner Ya mismito Ahí está Vale Pues oye Voy poco a poco ¿Vale? Estoy subiendo poco a poco Decidme vosotros Cuál es la mejor manera De subir de nivel Las cartas A ver qué me decís vosotros Tengo curiosidad Esta también de los ataques Casi subidita y demás Pero bueno Eso ¿Vale? Decidme cuál es la forma Más rápida de poder subir A ver qué os parece Bueno ¿Qué creéis vosotros? La partida está a punto De empezar ¿Vale? La guerrilla de contendientes Voy a conseguir Porque no voy a ganar Ni de coña O sea No voy a pasar de semis Así que todos fortalecidas Veremos qué nos toca Vamos a cortar ¿Vale? Y vamos a ver Qué nos toca luego Así que Ahora lo vemos Vale va Ya tenemos un cough de ring Completado Vamos a ver Que nos toca Me ha pegado una paliza Era totalmente normal Me he quedado en semis Así que tengo dos fortalecidas Y este ya se apañará Va a ganar Este seguro Es un cabrón Tenía todo muy bien pensado Reclamar recompensa Dos fortalecidas Veremos cuál es Vamos a ver Cuál es la primera ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Primera! Sí señor Ya tenemos Cuatro chicas Mínimo fortalecidas Y SummerSlam Pro ¡Sí! Vamos a ver Cuál va a ser la siguiente Va ¡Olé! ¡Qué bien me ha venido Esta ahí! ¡Mierda tío! Gesslater Gesslater me lo gasté Tío Me lo gasté Gesslater Y me tocó en el anterior Y me lo gasté Porque me Porque no me interesaba Y ahora podías Me lo echar por Tío La madre que me parió A ver ¡Oh tío! Me gasté a Gesslater Ahora lo tengo otra vez Bueno no pasa nada No pasa nada gente No lo volvemos a gastar Total No sirve para nada Pero bien Bien, bien, bien Tenemos otra más ¡Sí señor! ¡Ve que el hincha Mejorarla a tope! ¡Sí señor! ¡Vamos! Ha venido muy bien Este King of the Ring Así que bueno nada Dejamos el vídeo Está por aquí Espero que os haya gustado Darle un like Si os ha gustado Muchas gracias por ver Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!